Hola, hola Safranera, hoy simplemente te hago un video así rápido para contarte algo súper guay. Este verano hacemos la segunda edición ya de Safran Pro, de nuestro programa Safran Pro. Es un programa online, este año tienes 20 cursos, 20 formaciones y sigue siendo el mismo precio del año pasado, que son 50 euros todo, ¿vale? De precio, la verdad es que está súper bien y en realidad te sale, pues creo que te sale a 73 céntimos el día y a 2,50 euros el curso, que en realidad es un curso suelto, ya te vale 40 euros. O sea, los precios de los cursos sueltos en general son 40 euros. Así que está muy bien, así que quería hacer un video por si te interesa, que lo aproveches porque está súper súper bien. Bien, lo tienes disponible durante todo el verano, desde el 25 de junio hasta el final del verano, ¿vale? Hasta finales de agosto, quizá un poquito de septiembre, solo dejar unos días más. Y tienes un montón de cosas, te voy a contar un poquito, ¿vale? Porque merece un montón la pena. Tienes varios cursos de oriental, danza oriental, tienes iniciación, pero luego tienes como para poder avanzar un poquito más, tienes disociaciones, tienes vibraciones, ¿qué más tienes? Ah, este año he metido un poquito de folclore, he metido saide, ¿qué más? Tienes flamenco árabe, fusión flamenco árabe, que también es nuevo este año. ¿Qué más tienes? Tienes una masterclass de brazos y manos en danza oriental. Luego de voleibus tienes iniciación al voleibus, tienes una masterclass cultural de mudres, tienes una corea así muy chula aparte de bonus, pero luego es que tienes danza tribal, tienes danza africana, tienes nuevo danza tahitiana, tienes... ¿qué más tienes? Tienes un montón de cosas. Para cuidarte tienes oriental fitness, tienes stretching nuevo, tienes un curso, una formación súper completa que estoy haciendo sobre suelo pélvico, y ¿qué más tienes? Tienes un montón, un montón de cosas. Bueno, luego ha sido un poco para cuidarte y tal, ¿vale? Ah, y una formación nueva sobre hipopresivos, que ya sabes que son súper buenos para trabajar abdomen siempre con el respeto de tu cuerpo y sin dañarte la espalda ni nada. Y luego tienes cositas culturales tipo creación de vestuario, aprende a crear tu propio vestuario de danza, que ya tienes los dos cursos, ¿vale? Tienes el año pasado Google I y este año tienes el volumen II con Sara Hayal. Tenemos invitada este año también a Elena Rull, de Granada, que nos va a hacer un curso de lengua árabe, es decir, lengua árabe aplicada a la danza oriental, es decir, aprende a entender las canciones que bailas, que son súper chulos, y no sé qué más cositas. Tienes un curso de prestación escenario, y bueno, así, un montón de cursos. Si estás en YouTube te dejo el enlace aquí abajo, y si estás en Instagram tienes el enlace en la biografía, ¿vale? Para que puedas meterte y veas un poco todo lo que hay, y todo eso, y si te interesa que lo cojas antes de que se acabe el plazo del precio barato, ¿vale? Te recuerdo que nos vamos en directos todos los lunes y jueves en el Instagram español, Danza Safran, y los miércoles en el Instagram francés, Dans Safran. Y no te olvides de pasar por las páginas web para descargarte los recursos gratuitos, danzasafran.com en español, Dans Safran puede ser en francés. ¡Chau, chau! ¡Buenos vemos!